Música Hola amigas, amigos Bienvenidos a su canal de Hacerlo Fácil Ahora con mucho gusto veremos Como aromatizar, pero que dure bastante tiempo Nuestro baño Es una manera muy sencilla Vamos a necesitar papel higiénico Un panty protector Y con eso la vamos a hacer bien ¿Qué necesitamos? Un tipo de aceite para bebé O algún aroma que les guste Que puedan comprar en la calle Que sea del tipo aceitoso ¿Qué vamos a hacer? Miren, agarran ustedes el papel del baño Y con un gotero O con mucho cuidado Dentro del papel del baño O sea, donde está el rollo de cartón Aquí lo señalo Vamos a echar una gota Y vamos a girarlo Para que se reparta bien En total tenemos que echar Unas cinco a ocho gotas Y vamos girándolo Vamos girando Hasta que se impregne bien Bien el olor Ya que agarró bien En el cartoncillo del papel higiénico Lo dejamos arriba del baño O donde siempre lo ponemos El panty protector Igual vamos a poner De cuatro a diez gotas Esperamos a que agarre bien el olor Quitamos Ahora sí que la El segurito que tienen O el papel que tienen Para que se pegue Y lo vamos a pegar Abajo de un mueble Si no te quieres perder Ninguno de los mejores videos de YouTube Por favor Dale aquí donde dice Suscríbete Para que te ya envían todos los videos Luego Dale en la campanita Selecciona Enviarme todos los videos De hacerlo fácil Aceptar Guardar Y listo Y por último Si pueden por favor La manita arriba Eso nos ayuda muchísimo Gracias Hemos terminado Muchas gracias por ver este video Visita nuestro canal Hacerlo fácil En YouTube Para ver más tips Y consejos útiles Agradecemos Sus pulgares arriba Y no olviden suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!